En la declaración del señor Tomás Aquino, yo estaba convencido que cuando alguien se trataba de un asesinato, convencieron al tribunal de la necesidad de permitirle en ese momento ampliar la acusación y calificar como asesinato. Y el día de hoy, el tribunal se impuso a recrear los demás elementos de prueba pretende, específicamente las declaraciones de los testigos que aún no habían dejado durante este tribunal. El tribunal público hizo acompañar esa acusación de una serie de elementos de prueba dentro de los testigos. ¿Qué es lo que los testigos van a tomar para cuando estén emborrachados, darte un gasotazo, darte un apuñalado, darte un manchetazo? No existe, nadie ha traído la desfavoración acá. No existe nada de eso. Es decir, que si los testigos han sido fantasiosos, más fantasiosos han sido, con todo el respeto que merece nuestro hermano Ortega, más fantasiosos han sido los alegatos que le ha establecido el tribunal, porque ninguno ha sido establecido a través de ningún elemento de prueba, contrario a lo que ha aprobado el ministerio público, que sí ha rompido o ha roto esa barrera de inocencia, que él mismo ha dicho una defensa positiva, ha establecido legítima defensa, que ha establecido el curso legal de la provocación, que ninguno ha sido. Agradecido los hechos sucederos. Él mató a Chelo. Nosotros ratificamos. La actitud fantasiosa de nuestra defensa, que en realidad es la defensa. Ahora bien, como la verdad, respuesta al ministerio público, al que delante, lo siguiente. Si bien es cierto que la excusa legal de la provocación, la parte debe de probar una situación, es que ha quedado claramente establecido en este tribunal, con el mismo testimonio del acusador, que quien anda persiguiendo porque está donido por tres pedazos, es Chelo. No me lo inventé yo. No se lo inventó su bien. No se lo inventó el tribunal. Es que los mismos testigos de ellos han establecido que Chelo, que su bien es la que no está llegando con Chelo. Y bajo la peligrosidad de Chelo, se mantuvo con ese recor y cuando vea a su bien, lo invita a Caudi, que para acá no ha sido nada. Pero era para hacer lo que él quería hacer, lo que no pudo hacer. No pudo llegar hasta ahí. Eso es difícil. Ahora bien, cuando hablamos del testimonio fantasioso, y lo vamos a repetir, de Tomás Aquino Martínez, fíjense que inclusive, cuando él menciona que Chelo fue a su casa y volvió, habla de un colín, que su viejo fue a su casa a un colín, pero aquí no se ha presentado ni un colín, es un cuchillo que se ha presentado. Entonces, ¿dónde quedó el colín? Por consiguiente, eso es mentira. Su bien no fue a su casa nunca. No pudo moverse de ahí más que cuando subió el lecho, salió corriendo, naturalmente. Tiene que preservar su vida. Raro. Aparte de Tomás Aquino Martínez, ahí la cuchillo. Le pusieron, cuatro testigos más, de los cuales, ninguno, ninguno de los cuatro, pudieron establecer aquí en el plenario, circunstancias que comprometieran al imputado, con una premedicación o una acechanza. Yo quiero preguntarle al abogado, que si falta algún testigo, que me dé permiso para allá sacar el muerto de ser mi ténero, ese es el único que falta. porque no hay más declaración, no hay más testigo que él mismo que se declaró culpable. Yo quiero justicia, porque no fue un perro que mató, no fue un perro, no hubo discusión, no hubo nada. Eso fue, que ya no tenía para ni a matar a mi hijo, quitarme lo de arriba. No fue un perro, no. Él tiene familia, no fue un perro que mató, que fue un hombre. Un acta de levantamiento de cadáver, de fecha 18 de septiembre del año 2022, un acta de respetar en el pederito de la misma fecha, un acta de respetar en el lugar, una de denuncia, toda fecha 18 de septiembre del año 2022, y una de cláfora fotográfica, así como una prueba material consistente en un cuchillo instantáneo, que ofreció el testimonio de la señora de Nora, del pendiente Cristín, del señor Tomás Aquino, del señor pederito, del señor pederito, del señor pederito por cien, y ofertaba y no presentó el de la señora Yuseña, la señora Yuseña, la señora Yerra Chel, la señora María Matamarias, y el agente Julio Rafael Juordano, Y concluyó en el día de hoy solicitando al tribunal que lo declara que un padre domicilio agravado que en detalle de la disposición de los artículos 295, 296, 297, 298 y 304 del Código Penal Dominicano no en consecuencia pues le esté dispuesta a la sanción de 30 años de prisión. La defensa por encontrar el género de los públicos tratando de convencer al tribunal de la existencia de un hecho en circunstancia no probada. La defensa por encontrar el género de los públicos tratando de convencer al tribunal de la existencia de un hecho en circunstancia no probada. José Arcadio Rodríguez Peña como un consiguio premeditado de conformidad con las disposiciones de los artículos 295, 297, de los artículos 304 del Código Penal Dominicano. En permiso del ciudadano que sea el cargo de un espejo ponderando el mismo a una pena de 30 años de prisión. Siguiente. Lo concreto. Comerando el mismo alpago de las costas penales del proceso. Siguiente. Fija la lectura química de la presente sentencia para el día 15 de febrero del presente año a las 9 de la mañana para la cual las partes presentes que presentarán convocadas. Primero a Dios y después a la justicia, que se hizo justicia divina. Estamos muy agradecidos porque en realidad hicieron lo que tenían que hacer. ¿Usted qué es de Chelo? Su madre. ¿Su madre? ¿Cómo es su nombre? Grimilda Peña. Grimilda Peña. ¿Y usted qué tiene que decir? Su madre. Me siento agradecido. Gracias, gracias. ¿Y usted, papá? ¿Qué tiene, papá? Gracias por la atención. Estaba bien condenado su presencia de él. Así era lo que querían. ¿Usted el papá ha dicho? Sí. Gracias, gracias. Una sentencia ajustada a la ley y al derecho. Al inicio estaba calificado como un 295 y un 304. En la audiencia anterior, como es sabido por ustedes, entendíamos que era un asesinato, que había sido instruido mal el expediente y calificado mal, en el día de hoy, los magistrados observaron que nuestro representado, la familia de nuestro representado, en el caso de Chelo, que fue el que resultó muerto, nunca lo provocó, nunca lo amenazó, nunca habló con él. Y el ciudadano José Suriel, el imputado, de forma despiadada, le pasó un trago para que se lo tomara y automáticamente le clavó el cuchillo, pero previo a eso había ido a su casa a buscar su cuchillo. O sea que había analizado y pensado constantemente qué acción iba a cometer. Pero no solamente eso, anteriormente también lo mandaron hacia Estados Unidos, porque previamente a eso también le había dado tres pedradas a la víctima. Es decir, que era él siempre el que provocaba y buscaba su acción criminal tendiente a cegarle la vida al nombrado Chelo. ¿Cuánto pidió el Ministerio Público? El Ministerio Público pidió 30 años y nosotros, como parte querellante, nos adherimos a esa solicitud del Ministerio Público. ¿Usted es abogado de parte? De la parte querellante. Ok, gracias. Licenciado, cuento yo ya con esta asistencia que ya había dado la juez Milagros del Amor con este asesino que hubo. Usted es el Ministerio Público que pidió 30 años y desde hoy, y salió los mismos 30 años. Sí, gracias. Nosotros como Ministerio Público, la semana pasada iniciamos el juicio seguido, José Manuel Suriel, por haberle causado la muerte a José Arcadio Ayachero en Esperanza, el cual convencimos al tribunal de darle la oportunidad a la defensa de defenderse de una nueva calificación jurídica advertida mediante el testimonio de uno de los exponentes en el juicio. En el día de hoy concluimos dicha audiencia, obteniendo el resultado esperado, es decir, el tipo penal de asesinato. Licenciado, ¿ese caso no pasó? Eso sucedió en Esperanza. ¿En dónde usted, Licenciado? A Nau de Tejado. Ok, gracias. Maestro, de ver la calificación jurídica que fue distinta a la que inició el proceso, ¿cómo se logró eso? Nosotros en el desarrollo de la audiencia, cuando estábamos interrogando a uno de los testigos, este testigo expuso de manera clara cómo sucedieron los hechos. Ahí inmediatamente advertimos al tribunal de que no era un simple homicidio, sino de que quita a uno frente a un asesinato. Es decir, que había una premeditación por parte del imputado, toda vez de que el mismo, antes de quitarle la vida a la víctima, pues, le invita un trago y le clava un puñal. Es típico, la típica canción famosa, aquella de los mexicanos, de Lucio Vázquez. ¿La condena de ese imputado? 30 años, la que le hemos solicitado al tribunal, le hemos aprobado la calificación jurídica de asesinato. ¿Es un hombre?